Víctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes ahí en el piso? Bien, muy bien. Estaba tratando de orejear una pierna de Q, por lo menos, para matar ese par de haces. Víctor, ¿es así? ¿Se vive la primavera en estos momentos en el área industrial, en el sector industrial? En realidad lo que tenemos que hacer es verdad, tenemos hoy una recuperación del sector industrial muy importante, pero no es de ahora. Nosotros venimos registrando los últimos 9 meses un crecimiento de recuperación paulatina, pero sostenida, de todo el sector industrial. Y creo que aquí hay que poner mucho en valor la capacidad productiva de la provincia de Santa Fe. Santa Fe, en la República Argentina, es la provincia que viene liderando esta recuperación del sector industrial en varios rubros, y especialmente en un sector muy fuerte como lo es la maquinaria agrícola, que para darle datos están... Los registros que tenemos que están vendidos prácticamente hasta primer semestre y un poco más del año 2022. Y bueno, hay sectores que también, línea blanca, vienen creciendo y sostenidamente. En los últimos meses la industria automotriz también ha crecido. En definitiva, tenemos un panorama que vamos a poder decir que estamos transitando este año 2021 con un crecimiento de alrededor del 4.5 a 5%. Víctor, ¿tienen problemas con el tema de las importaciones? En la provincia y en general la industria, que es lo que nosotros podemos analizar, hubo problemas no solo con las importaciones, sino también con el mercado interno, con el abastecimiento del mercado interno, porque fue una demanda bastante rápida y diría explosiva, y fundamentalmente en la parte de metales, como en palanquillas, en líneas de perfiles o en chapas planas, tuvimos problemas. Y sí, evidentemente hay que trabajar mucho el tema de las importaciones, porque todavía hay equipamiento que se produce en nuestras industrias que requieren de algunos insumos importados. Y eso sí, estuvo teniendo algunos inconvenientes y hoy está un poco más aceitado, pero no todavía tiene el carril que nosotros desearíamos de agilidad. Víctor, usted es un hombre de la industria, empresario, pero también de la política empresarial e industrial. Si, como dijo Clinton, es la economía, estúpido, ¿qué pasó en las elecciones? ¿Esto que ustedes están viviendo no le llegó a la gente? ¿Por qué el gobierno dice, no supimos leer lo que la gente nos pedía, si es que también le está yendo al sector industrial, que es quizás uno de los mayores demandantes de mano de obra? Seguramente que las miradas no son todas similares, hay miradas muy heterogéneas. También es cierto que todo el desgaste que se ha generado en estos últimos tiempos entre esta grieta que generalmente se plantea y se ve claramente a través de los medios, no precisamente ha sido la referencia industrial la que se ha tenido en cuenta al momento de sufrajear o sufragar el voto. Lo que sí, uno no puede pensar que en un país que viene todavía sin comprender que el modelo que va a incluir a todos es un modelo industrial. Bueno, por ahí también tiene que hacer una reflexión, pero eso creo que lo que tiene que definir es el sector político. Y nosotros lo único que hacemos es hablar de la realidad que está transitando el sector industrial, que es muy positiva, que es muy buena. Pero si también en la Argentina usted me dice que tiene alrededor de 7 millones y medio de trabajadores inscriptos contra 40 millones de habitantes, esa ecuación le va a dar a usted que no es la mayoría, si así se quiere pensar, en que para ganar una elección hay que tener prácticamente al sector industrial y al sector productivo en funcionamiento pleno. Las miradas son para mí totalmente personalizadas. El argentino y en general somos presidencialistas y creo que ese análisis lo tiene que hacer aquel que hace política partidaria. Nosotros hacemos política gremial empresaria y sí podemos defender lo que creemos que a futuro debe ser contemplado por las autoridades nacionales. No hay otra manera de sacar un país hacia el desarrollo y que vaya creciendo si no es a través de un modelo industrial. Y esta concertación tiene que estar claramente definida y entendida por quienes gobiernan, en un acuerdo marco donde nos sentemos todos a generar una política de Estado productiva y que se contemple de aquí a 20 años, pero en la mesa tiene que estar sentado absolutamente todo, Estado, trabajadores, sector privado y el social también. Así que esta es mi visión, lo cual es muy particular, no es una visión de la gremial empresaria que yo represento. Ahora, Víctor, una pregunta, porque dentro de las preocupaciones de la gente, más allá de lo sanitario y de otras cuestiones que tienen que ver con la economía, el cierre de negocios, está la inflación. Es decir, la inflación, la plata no alcanza. ¿Quién debe hacer el esfuerzo aquí, en su criterio? Vamos a ir, le puedo responder la pregunta retrotrayéndonos un poquito hacia atrás. Nosotros venimos de, esto es lo que yo pienso, ¿no? Venimos de cuatro años o de un tiempo más atrás de desindustrialización, ¿no? Donde no nos olvidemos del cierre de tantas empresas que se produjeron en la República Argentina con tasas que reventaban cualquier pronóstico o rompían cualquier previsibilidad que uno podía tener con tasas de 60, 70%. Eso hizo que tanto el gobierno que se fue, que se endeudó, que endeudó a la República Argentina muy fuertemente, y este gobierno que ingresa con un modelo totalmente distinto, con una pandemia que nadie se le esperaba, se ha generado esto de lo que usted está mencionando, pero en la Argentina usted tiene que entender que la inflación es, lamentablemente, es la crueldad con la que tenemos que vivir. El esfuerzo lo tienen que hacer todos los que producimos, lo tenemos que hacer los que están en una gremial empresaria, y lo tiene que hacer fundamentalmente el Estado. Nosotros entendemos que no hay manera de generar una baja de la inflación sin tener que sacrificar cosas, sin tener que sacrificar utilidades, pero también entendamos que el Estado Nacional tiene que ser el que nos demuestre también que a través de una política económica que lleve adelante un modelo que nos permita poder pagar los impuestos, que tengamos seguridad jurídica, que tengamos previsibilidad en el tiempo para poder invertir, que se resuelva el problema macroeconómico que hoy tiene la República Argentina, va a ser muy difícil poder contener este modelo inflacionario que venimos arrastrando desde hace más de 50 años. Mire, yo esta mañana miraba un litro de alcohol que se produjo en el año 2018. Valía 94 pesos. Justo tenía una botellita acá con el precio que lo había comprado en un supermercado. Y hoy vale, póngale usted el precio que quiera, 600, 700 pesos. Entonces, si ahí no entendemos que tenemos que hacer un Estado que cierre los números, con una tributaria que pueda ser pagada, con salario que incrementen para poder inyectar dinero al consumo interno. Y, lamentablemente, si no tenemos un equilibrio fiscal, va a ser muy difícil que podamos revertir esta situación. Pero el esfuerzo, no le vamos a pedir el esfuerzo a los trabajadores, amigos míos. Los trabajadores vienen, como todos, sufriendo este embate de la inflación. Y, lamentablemente, el atraso que ha habido en los sueldos, nosotros tenemos que, a través de políticas industriales, como le dije antes, desarrolladas por el Estado, poder lograr que haya sueldos que puedan permitir llegar a fin de mes. Y este esfuerzo lo tienen que hacer absolutamente todos. El Estado Nacional y el sector industrial y el productivo. Porque me parece que esa es la visión. Si no, dentro de cuatro años, como volveré a estar hablando de la misma historia. Víctor, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable. Un gusto. El agradecido soy yo, porque siempre nos dan la posibilidad de expresar lo que sentimos. Y, permítame cerrar diciendo que ustedes juegan un rol, el periodismo y los medios de prensa juegan un rol de tremenda importancia. Siempre informando con la verdad. Y esto es lo que tiene que hacer, porque Doña Rosa, comúnmente, es la que mira la tele. Y cuando a veces vienen mensajes cruzados, no lo digo por este programa, por eso nuestra misión, como gremial empresaria, expresar lo que sentimos. Y ustedes trasladar con claridad y con respeto como lo están haciendo. Por eso le agradezco esta posibilidad que me dan.